¿Cómo siente el vehículo después de haber salido de la UCI de Tomahulet? Bello, bello, bello. ¿Bello, bello? Ah, bueno, eso está bien. Pregunta, ¿cuántas personas trabajaron en este vehículo? Estas trabajaron por lo menos unas 10 personas en este vehículo. Bueno, mi gente, nos llega este Mercedes Atego, Mercedes Atego 1613, de la empresa de Veolia. Nos llega para hacerle una mejora de transmisión, una adaptación. Vamos a quitar la transmisión original y vamos a montar una transmisión fuller. El reto es montarle una caja fuller a este Mercedes. Entonces, atentos con este reto, a ver si la UCI Tomahulet lo saca adelante. Entonces, estén atentos a ver qué pasa con este vehículo. Pueden apreciar acá que nos lo traen sin la transmisión. Mejor dicho, solo trajeron el júcaro. Y, pues, nos toca volverlo a hacer. Para eso están los especialistas en la UCI Tomahulet. Gracias por la oportunidad, amigo transportador. Bueno, primero que todo, vamos a quitar el sistema de close. De este Atego, Mercedes. Vamos a quitarlo porque vamos a mirar a ver cómo está el disco. Hay que cambiarle la manzana. Vamos a ver cómo sale esta prensa. Bueno, mi gente. Seguidores de Tomahulet. Amigos camioneros, estamos acá en plena instalación de este cloche para este Mercedes Atego. Vamos con el doctor acá, 66.10. Pueden apreciar que ya montamos la volanta. Bueno, bueno, yo lo tengo abajo. Mami, estoy tranquilo. Vamos, siéntate lo digo. Esto es lo tuyo más, pique más vida. Sigue le rollando más, que me fascina. Muévelo, acelera. Como recalienta. Ahí, chambaquita, tú matienta. Esta belleza de transmisión es la que le vamos a montar a este Atego. Nos falta, como pueden apreciar ustedes, ahí los accesorios. Su carevaca, su eje de toma, su joking, su caja válvula, está ahí lista para pintarla y para instalarla a este vehículo. Entonces, estén muy atentos cómo nos queda esta adaptación, este reto de la UCI Tomahulet. Y ya saben, compartan el video. También tenemos redes sociales, tienda virtual. Sí, amigo transportador. Estén atentos cómo nos queda este vehículo. ¿Listo? Como pueden apreciar, esta es la platina que va a soportar ese motor Atego. Y la transmisión 11609. De 532, ¿está libre? 916. 916. La muestra tiene el diseño. Seguimos con el ingeniero industrial Jorge Álvaro. Uno de los mejores ingenieros de la UCI Tomahulet. Una ingeniería súper extrema. Uno de los mejores ingenieros de la UCI Tomahulet. Bien, sí. Uno de los mejores ingenieros de la UCI Tomahulet. Uno de los mejores ingenieros de la UCI Tomahulet. Esta noche ya le llego, soy un chofer, pero como el Tego, con mucho estilo, mucho swing, mucho piquete para ti. Se bota la caja fulla, el chamatito que se bota vacila, este chateo, dale punto aparte, siguele guayando. Nos encontramos acá con el ingeniero Jorge Álvarez, ingeniero industrial. Como pueden apreciar, acá están montando orejas de elefante, ahí está Tego, ¿qué les puede decir de estas orejas de elefante? Estas orejas de elefante son originales, aquí de Toma Fuller, son más de Toma Fuller, son garantizadas, 100%. 100% originales, lo original no destiñe, mire, por eso es que no destiñe. Vamos a instalar la válvula neumática, una A5000 y el regulador A4740. Vamos a instalar nuestra pera, aquí se me olvidó en este momento la referencia, pero entonces vamos a instalar la pera, sencilla para hacer la prueba neumática de esta transmisión. Vamos a instalar la pera, sencilla para hacer la acción. ¡Suscríbete! 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 ¿Todo estamos? La reversa! Los camiones son como la mujer Segunda Tercera Cuarta Enquinta Entonces como pueden apreciar hay que daron los cambios cortos, suaves El vehículo obviamente esta parado, ahí estamos haciendo una prueba Pero obviamente cuando prendamos nos quede mas suave todo Si, miren Ok, osea que el pequeño recorrido, así sea un milimetro afecta, no? Afecta porque en ocasiones queda mucho huevo acá demasiado y va a pegar acá a la pierna O se va mucho hacia adelante cuando uno mete el cambio Y entonces ahí es donde esta Normalmente obviamente este vehículo viene con una moñona acá Esto le llamamos nosotros rótula, si? Entonces pues, a pesar de todo eso que nosotros le dimos un ajuste acá adentro Con una... Un buje de teflon Y pues esto lo vimos en perfectas condiciones y no lo tocamos Ahí nos tocó desarmar todo Cortar el varillaje Cuadrarlo, si? Y lo mas difícil es que nos trajeron este carro y no se puede subir la cabina Y nos tocó trabajar con la camina En su posición Porque por eso, que más temática Para eso viene la lucha con el centro Pero hay mil una solución Mil una solución para que el motor Bueno les voy a hacer un resumen de lo que está pasando con este apego Ahí voy a apreciar que le hicimos los soportes Para ajustar esta transición y este motor Tiene como que haga Me voy a terminar Por allá viene su goma Cuatro soporteadas de alto Cuatro soporteadas de alto En la pelota Seguimos por acá, vamos a instalar por acá el servo, normalmente el servo iba por este lado, la misión original de este apego y pues lo vamos a instalar por este lado porque obviamente nos estorba el PTO, entonces decidimos colocarlo para el lado del ayudante, acá vamos a hacer una base para soportar este servocloss, bien sea acá o acá, ahí miramos, por acá viene el tubo del exhausto que también nos toca modificarlo, toca pasarlo por acá, hacerle una curva acá para que llegue a este lado. Esta es esta posición, y les cuento que por acá está el sensor de neutro, por acá viene con el sensor de reversa, por allá pueden apreciar que está ahí el selector de cambios, acá está la pera de reversa, por acá está el sensor de velocidad, y seguimos, que vivimos por acá, acá está el tipo cartán, ya casi, ya casi terminamos este vehículo, Es un reto de toma fuller, instalar esta transmisión fuller a este apego Mercedes. Seguimos con el ingeniero Jorge Álvarez. Estamos acá realizando Un planche para adaptar un servocloss, abriéndole acá unos rotos, para adaptar un servocloss, esta es la platina, más adelante les mostramos, les enseñamos como nos quedó esta platina. ¿Está listo? Los camiones son como la mujer. El puro piquete puro sweet. Shelf, jelf, jelf. Adrenalina para nele. Set, please. Doble no, como fue quien flau. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Estoy un poco revoltozo. Mejor es mi negocio. Seguimos, seguimos, seguimos por acá en la UCI de Tomahuller, con este apego, esta adaptación, fue un reto acá para la UCI de Tomahuller. Les voy a mostrar lo que se le hizo a este vehículo. Estén atentos. Voy a apreciar por la parte de arriba de esta transmisión 11609. Está su selector de cambio. Por ahí está la pera de reversa. Por acá está la de neutro. Este es el regulador. Por acá está el TTO. Por acá está el CERDOPLOS. Los atanos acá. Lo pueden apreciar. Está el sistema de embrague. Por acá pueden apreciar los soportes. Ya les voy a mostrar por la parte de arriba y ya está bien. Seguimos. Ahí pueden apreciar la pera de neutro. Este es el selector de cambio. Este es el barillaje. Ahí está la A5000. Están los soportes. Por acá el otro soporte. Sí. Ahí están sus gomas de 4 pulgadas. Altura de 7 milímetros. Lo pueden apreciar. Todo en posición. Por acá está lo del exhausto. No falta que llegue el exhaustero y monte el exhausto. Eso es lo de menos. Les sigo mostrando. Les sigo mostrando. Les sigo mostrando. Esta es la parte de la cabina. Ya. Pueden apreciar que ya está montado su respectiva pera. Y selector de cambio de cabina. Por acá podemos apreciar. Y luego le damos. Switch está en neutro. Ahí puede estar apreciar neutro. Vamos a meter un cambio. La falla de comunicación. Por eso nos pitó. Pero ahí pueden apreciar que está en neutro. ¿Sí? Les voy a entrar un cambio acá. Cualquiera. Ahí está. Ahí una vez borra su neutro. le voy a sacar acá el cambio ahí pueden apreciar totalmente original queda este carro vamos a ver si entra la reversa acá vamos a ver si entra la reversa a ver que me colabora por acá ahí pueden apreciar la reversa, escuche la reversa y pues los cambios dan, dan cuarta, quinta neutro reversa otra vez bien, todo bien quedan totalmente original sin ningún reloj por acá afuera ni nada en su tablero original bueno mi gente seguimos con este Atego modificándole el exhausto por acá como pueden apreciar se me asustó allá el ingeniero bueno uno de los mejores esos teros que hay acá en la ciudad de Cúcuta en el barrio Salado le llaman como la piraña la piraña me imagino por qué le dirán la piraña que se bota para la meta voy viajando hasta la carretera ya tú no sabes necesitas y que me espera vale vale este ese es que me gala es que me gala es que me gala el chamellito que se bota como bala es tan va a mover la patina va a un pique sigue le bailando y que se bota y te repique los periquitos para los camiones sigue le bailando que nos fuimos la mejor Ya saben, dejen su comentario Cómo quedó malo, quedó bien Yo les hubiese dicho este lado, acá, este lado Este otro lado Entonces, las opiniones me ayudan mucho a crecer ¿Listo? Gracias Ok, ok, entonces Pregunta, ¿cuántas personas trabajaron en este edificio? Estas trabajaron por lo menos unas 10 personas Y especulas externos, internos y todos los que trabajan en la UCI ¿Qué tipo de personas, qué tipo de personas? Los carinos, que son los que nos ayudan a crecer acá ¿Qué tipo de especialistas, señor? Ahí están, vinieron de todos Ingeniero industrial, ingeniero aerólogo Y por ahí el de los exostos también Mesotero, clochero, sistema neumático, sistema de torno Es una cantidad, una cantidad Eléctrico Este trabajo ya quedó, bueno, perfecto para la historia La historia de todo Mapule Un saludo para todos nuestros seguidores Bueno, ya saben, amigos, seguidores, transportadores No dejen de comentar Ya saben que se les quiere con este equipo de trabajo Bueno, les cuento que vamos por terminado este vehículo Atego Mercedes Fue un reto Fue un reto de la UCI Toma Fuller Entonces, atento a la prueba de ruta Andamos acá con un... Con el operario de este vehículo Entonces, estemos atentos ¿Cómo le pareció allá? ¿Cómo vio la palanca allá? ¿Cómo vio? Sí, claro Eso, la palanca... Tiene que quedar suavecito porque va alta Si quiere, suba, sí, pruébelo Miren, ingeniero La silla así no fui capaz de correr hacia atrás Porque está como dañado este pedacito No sé No fui capaz Reversa que hacia adelante Pegado su pierna arriba Esto la encontró, ¿no? La reversa Ahí mismo queda la primera Obviamente gran primera Este carro lo puede arrancar en segunda ¿Sí? Segunda obviamente es pegado ahí a reversa Y después tercera abajo Cuarta allá y quinta Pruebe el mono Pruebe el neutro ¿Cómo está? Pruebe un cambio Entra bien Suave Le graduamos el clutch ¿Cómo entra? Ahí lo tiene Para los que no son creyentes La UCI Tomahoola Suena multimarcha Multimarca Sin miedo Bueno, saliendo de la UCI Tomahoola Con este vehículo Atego Mercedes En la prueba de ruta ¿Cómo nos quedó? Ahí te estoy divertido Pruebelo, pruebelo Si quieren pongalo abajo Y eso es lo de menos Cambiar una manguera Eso quedó invertido Solo cambiamos una manguera Y listo Bueno, listo ¿Cómo siente el vehículo Después de haber salido De la UCI Tomahoola? Bello, bello, bello Bello, bello Ah, bueno Eso está bien La belleza, ¿no? ¿Cómo entran los cambios? ¿Suaves, duros o qué? ¿Cómo quedó este vehículo? Díganos acá Para todos los seguidores De Tomahoola Y transportadores ¿Cómo quedó esta palanca Que no se sabe los cambios? ¿Cómo sientes el vehículo? ¿Fuerza? Débil Bueno Eso es una belleza Bueno, ya saben Que la UCI Tomahoola Somos multimarcas En cualquier adaptación Gracias por la oportunidad Amigo transportador ¿Sí? Toca a veces Toca a qué ¿Lo entramos otra vez o qué? No, no, no No, lo que pasa es que Ahí queda suavecito Porque el recorrido De este vehículo La rótula Siempre tiene Recorrido Pero ahí ya Hay que cambiar allá Sí, le cambian allá La manguera De doble a sencilla Y listo Eso es todo Bueno Entonces gracias Por la oportunidad ¿Listo? ¿Listo?